Hola que tal en este video vamos a llegar al final del juego del dinosaurio de google Como pueden ver estoy aquí y bueno Como no quiero ponerme a jugar el juego disque así y llegar al final No lo voy a estar jugando sino que le voy a hacer un hackeo Cuestión que el llegue y haga así que los cactus lo pasen por arriba Ahí se le pasen por el lado y no le ha ganado Y bueno voy a hacer ese pequeño hackeo Y así ustedes podrán ver que pasa cuando llegamos al final del juego del dinosaurio Voy a darle aquí derecho y le voy a dar a inspeccionar Está cargando, no sale source Voy a dar a consola Voy a minimizar esto, cuestión que no se pueda ver Lo voy a pegar, ya lo tengo copiado Voy a dar enter Voy a cerrar esto Y ahí está Voy a pasar por un cactus y no le va a hacer nada Y bueno, así va por 76 Ustedes pueden comprobarlo Le pasamos de 100 Sigue, 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 sigue Y bueno, va a ser un poco más fácil Empezar más lento Le voy a quitar esto Para que pueda ir más rápido Y bueno señores Ya ustedes saben que el hombre hombre hace Ayuda a su mamá en su casa Así que bueno yo tengo un pequeño compromiso Voy a venir aquí Le voy a quitar el sonido al video Y mientras tanto ustedes pueden ir viendo como pasa Voy a venir aquí Le voy a quitar el sonido 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 Luis Y esto no les va a conocer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Señores. El video. Se está. Tomando. Bastante largo. Lo voy a dejar. Que siga corriendo. Voy a esperar. Que aquí. Que aquí. Este por. 90.000. 90.000. Y. Pues. Cuando. Este. Por. 90.000. Lo voy a dar. Aquí. A posar. Y. Cuando. Este. 90.000. Le voy a dar. A. Vuelva. Bueno. Señores. Vamos. Por. Setenta. Y. 72.000. Los. Han pasado. Aproximadamente. Treinta. Minutos. Y. Ahí está. Básicamente. Es lo mismo. Cambio. De día. Luego. Anoche. Día. Noche. Día. Noche. Y. Así. No. No ha llegado. Ningún pastel. Ningún gorro. Ni nada de eso. Ahí. Bueno. Cuando. Vayamos. Por. 80.000. Bueno. Y. Bueno. Señores. Ya. Vamos. Llegando. A. 80.000. Boom. Y. Bueno. Vamos. Vamos a esperar a que aquí haya un 9 y aquí un 8 y vamos a pausar eso y bueno básicamente vamos por 88.000, vamos a esperar a que ahí no nos han dado un sombrerito, no es el sombrerito ni nada, ningún corrito nada, simplemente sigue corriendo, pasa de noche a día, de día a noche y bueno va por 89.000, vamos a ver que va a pasar cuando llegue a 90.000 89.500, 89.600, 700, 800 va a ir por el 900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 vamos a ir por 90.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Entonces de este lado se pone la luna llena, media luna, y boom, ahí está. Te voy a quitar el micrófono porque ustedes saben, el hombre hombre hace oficio en su casa, así cambiando. Y ya está. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Y bueno Gracias por ver el video Y bueno Y pues Así es básicamente Cierta meta de like Cierta meta de views Claro, es secreto ¿Qué tienes que hacer? Tienes que suscribirte Y bueno Y bueno Eso ha sido todo Nos vemos la próxima Y bueno Y bueno